Bueno, complaciendo, complaciendo con más de la música y los éxitos grandes de Víctor Hugo Rich Jr. y su grupo S.A.L.L.A.O. ¡Ándale, Rambo! Y a ver a los amigos de San Nicolás de los Garza y Guadalupe. ¡Compá! ¡Vemos que a rezar bailar y tala de una manera muy singular! ¡Será un paso para adelante! ¡Será un paso para atrás! ¡Será un paso para adelante! ¡Será un paso para atrás! ¡Oí en un moreno vamos a bailar un pasito para atrás! ¡Ae, a bailar! ¡Ale, a bailar! ¡Ale, a los un pasito para atrás! ¡De Monterrey se baila y tala! ¡De una manera muy singular! Y nunca reza y baila y baila, de una manera muy chica Será un paso para adelante, será un paso para atrás Será un paso para adelante, será un paso para atrás podcast con mi morenita vamos a bailar ala un pasito para atrás al bailar para nosotros un pasito para atrás Uy, mi morenita, vamos a bailar, un pasito para atrás Ae, ae, a, para bailar, para luz, un pasito para atrás Y los tremendos en el poniente Y los ciclos del maestro Javier Buschaga Y así se toque Nuevo Laredo, Tamaulitas, compadre Un pasito para atrás Un pasito para atrás Un pasito para atrás Un pasito para atrás Así es, complaciendo, es el tema del jalao esta noche Bueno, seguimos avanzando Grupo, Grupo SES ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!